Deseo recomendarles algo para estas fechas tenebrosas de Halloween, y que puedan tener algo de terror o bueno, entretención, en estas fechas. Así que esto es un mini inculto, y les traigo Sayanouta. Es una novela visual heroge, con una historia atrapante y sombría. Les soltaré una sinopsis para entrar en el tema. La historia nos presenta a Uminori, un joven estudiante de medicina que nos demuestra su horrible condición. Estuvo envuelto en un accidente de tráfico, que le quita a sus padres, y lo deja en un estado crítico. Con una técnica novedosa de neurocirugía, consiguen salvarle la vida. Pero esto solo le abriría las puertas a un infierno en vida. La visión de Uminori se reemplaza por una donde todos los humanos son monstruos horribles y purulentos. Incluso sus seres queridos y cercanos los ve como tales bestias. También, todos los escenarios se vuelven de carne pudrienta y purulante. Al borde de la desesperación y considerando un suicidio, aparece Sayanouta, una joven y linda niña que desentona con su visión y recobra todos sus deseos de vivir. Con la cual entablan a una relación y comienzan a vivir juntos, aislándose del mundo exterior. Pero quedan muchas preguntas. ¿Cómo sobrevivirá Uminori en este nuevo mundo? ¿Quién es Zaya exactamente? ¿Qué es lo que piensa ser Zaya? Y muchas más incógnitas. Leer esta novela visual es una buena manera de pasar en suspenso estas fiestas. El juego tiene larga duración, casi dependiendo de tu lectura y disposición. Así que te puede durar entre 6 a 10 horas. También está que es una novela visual erogue. O sea, que habrá escenas de sexo que se interpondrán un poco con la historia. No son de gran importancia y dudo que las disfruten. Cuando lo lean entenderán por qué no las van a disfrutar. Ah, y aún siendo una novela visual y una erogue, no esperen tomar muchas decisiones. El juego tiene dos malditas decisiones. Cada una llevándote a diferentes finales. Y no importa, pueden guardar y volver a tomar decisiones. Así pueden ver todos los finales. No importa. Y eso sería todo. Pasen buenas noches de brujas. Si quieres ver algún otro video de interés de Rockman, pueden hacer clic en estas casillas arriba mío. ¡Cuídense todos!